Saludos, buenas tardes. Este centro educativo está paralizado desde hace más de ocho años y sus estudiantes necesitan estas aulas. Con pancartas en manos y proclamando consignas, la comunidad educativa de Rancho Abajo exige de una vez y por toda la terminación de su centro educativo. Bueno, nosotros le estamos exigiendo la terminación de la escuela, ya que los niños de este centro, muchos de ellos se están yendo a otro centro porque no están descendidas. Necesitamos más espacio, necesitamos la cancha y mira que hay plantel, como está, está todo abandonado. Que arreglen esa cancha, aquello allá en la puerta que no tiene puerta y el agua que pongan. Mientras que los comunitarios asociados en la Junta de Vecinos San Miguel afirman que están cansados de promesas. No sé qué es lo que está pasando con esta comunidad, si es que nos vota o que no estamos en el mapa. Nosotros necesitamos que el gobierno y las autoridades convertentes se acerquen a nosotros. Ese pabellón tiene aproximadamente ocho años y no se le hace nada. Es la escuela más vieja del área, aquí estudiaron nuestros abuelos, nuestros padres, entonces no es posible que la escuela se pierda. Por su parte los docentes no pierden la esperanza y esperan termine en su escuela. Le pedimos al gobierno que por favor que nos tome en cuenta. La comunidad educativa de este sector solicita al gobierno la intervención rápida en esta problemática. Hasta el momento es toda la información que manejo. Regreso al set de noticias con ustedes. En Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro.